Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Muy buenas tardes, con su venia, Diputado Presidente. Tiene la palabra, Diputada. Muchas gracias. Hablar del endeudamiento de los estados y municipios. Hablar de disciplina financiera para ellos y posicionar de manera correcta una postura sobre la aplicación de los recursos de todos los mexicanos, recursos que han sido comprometidos por los gobiernos estatales y municipales, es sin lugar a dudas una añeja necesidad y una importante discusión que por muchísimos años ha permanecido dormida y de la cual nunca habíamos hablado. Pero los tiempos modernos, los tiempos económicos que vivimos actualmente, nos obligan a regular y por ello estamos aquí, esta tarde, dando este paso histórico que México necesita. El dictamen que estamos discutiendo resulta de la más alta relevancia para la vida económica del país, así como para la estabilidad de las finanzas públicas que son... que nacen en los estados y en los municipios, es decir, las finanzas públicas locales. Invariablemente tenemos que decir que este dictamen no es, bajo ninguna circunstancia, una camisa de fuerza para los estados y municipios, sino que es la llave que garantizará la certeza a los ciudadanos y dará sustentabilidad a los proyectos que establecerá cada gobierno. La reforma que estamos discutiendo y que estoy segura, porque lo he escuchado por parte de los diferentes grupos parlamentarios que me han antecedido, vamos a aprobar, no invade la autonomía estatal o municipal, sino que se convierte en un mecanismo más de control que evita el dispendio o el mal uso de los fondos obtenidos mediante líneas crediticias. Buscamos promover que las entidades puedan endeudarse, pero un endeudamiento que sea en un contexto de sostenibilidad financiera y que sea también a precios competitivos, que se reconozca la calidad crediticia de las garantías provistas usualmente por los gobiernos locales, como lo son sus participaciones federales. Esta reforma establece un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno y al mismo tiempo respete el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus ordenamientos legales, la autorización de sus paquetes económicos y en particular la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y los procesos de contratación. Bien decía el diputado Cepeda que me antecedió que no es posible seguir pensando en que haya que licitar papel, pero no licitar deuda pública. Ojo con lo que voy a decir, control no es centralización. La voluntad de esta soberanía no es otra más que sentar las bases una vez más de gobiernos honestos, de funcionarios públicos más responsables y de programas públicos mucho más eficientes que generen beneficio a la población que tanto nos lo reclama. Es nuestra intención que los recursos ingresados mediante deuda se conviertan en verdadera inversión pública, inversión pública 100% productiva y que si no sucede así, se pueda sancionar de manera verdadera a quien tuvo la responsabilidad de que esto no suceda, servidores públicos que puedan ser sancionados y que deban rendir cuentas. Ese es el espíritu de la iniciativa que estamos por aprobar. Ese es también el espíritu de las diversas y trascendentales iniciativas y reformas que ha encabezado y presentado ante esta soberanía el presidente Enrique Peña Nieto. Reformas que lograrán mayor transparencia en todos los ámbitos, que permitirán ejercer una mejor fiscalización del destino de los recursos y tener un gasto público mucho más eficaz. Para quienes integramos el grupo parlamentario del PRI, es de alta relevancia la creación del registro público único, donde se publicarán los montos de endeudamiento de estados y municipios. Mientras mayor transparencia exista sobre las finanzas locales, mayor será la participación de la ciudadanía en los instrumentos de evaluación y control, y por ello serán muchísimo mejores los resultados que le demos a quienes servimos. Transparencia es la mayor garantía con la que pueden gozar los ciudadanos. Es de alta relevancia también que a partir de ahora, si los estados y municipios adquieren deuda o refinanciamiento de la deuda que ya tienen otorgada, esos recursos sirvan para generar mejor calidad de vida en nuestros ciudadanos, lo cual será vigilado por la Auditoría Superior de la Federación. Es muy importante que veamos este dictamen como el inicio de la solución de muchos de los problemas financieros por los que atraviesan algunos estados de la República. Veamos hacia adelante con el firme propósito de hacer cumplirle, de hacer cumplir a los estados y municipios los compromisos financieros que van a contraer. Que el endeudamiento del que sean objeto tenga sustentabilidad y sea pagadero en el plazo acordado, y en su caso, que los recursos de los refinanciamientos lleguen a buen puerto. Los mexicanos esperan mucho más de nuestra responsabilidad como sus legisladores federales. Esta es una muestra de voluntad plural en la que cada uno de los integrantes de esta legislatura sentamos un precedente y una premisa conjunta a favor de la ciudadanía. Como ya se ha mencionado, este dictamen deberá ser aprobado posteriormente por el Senado y después por el constituyente permanente. Anticipo por ello que he platicado con la bancada de mi partido en el Congreso local de Minatal Quintana Roo y ellos también coinciden y saludan esta iniciativa y comprenden la urgente necesidad de apretarnos el cinturón para todos. Aquí los PRIistas estamos a favor de la presente reforma constitucional, pues lejos de ser un control impositivo, es una garantía para todos los mexicanos de que a partir de ahora sus recursos estarán más y mucho mejor vigilados. Los invito, compañeros, a votar a favor y poder darle una respuesta a quienes nos están exigiendo respuestas claras, precisas y sobre todo necesidades que no pueden esperar más. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos ustedes. Diputados, 62ª Legislatura.